En realidad es como un sueño para mí poder pertenecer a una serie, ya que puedo proyectar en las personas por medio del baile, la actuación al canto, las ganas, el potencial, el cariño y el amor hacia el baile, hacia el canto, hacia lo que más me gusta en realidad, es poder expresar de una manera muy gratis y sencilla el cariño que le siento a mi futura carrera que en realidad me gusta y espero que voten por mí y gracias.